Te quiero encontrar, al soñar, despierto Disparar, capturar momentos Y unos quedarán, y otros serán, recuerdo Y así tener que mar, no se quitará, aunque estés mejor Y así coleccionar, un poquito, aquí en el centro Salir a buscar cualquier lugar Podría escuchar, todos tus misterios Y empezar tirados en el suelo Y así tener que mar, no se quitará, cada momento Y así coleccionar, un poquito, aquí en el centro Y así tener que mar, no se quitará, aunque estés mejor Y así coleccionar, un poquito, aquí en el centro Y vamos a correr, todas las preguntas Cada paso que das, me deslumbras No importa el lugar, ni excusas Solo sé que a dónde va, regresarán Y así tener que mar, no se quitará, aunque estés mejor Y así tener que mar, no se quitará, aunque estés mejor